Mario Sousa, falsos recuerdos lindos, che Óyelo, Hornela Me aproximas hacia mi, como hace siempre Cuando vuelvo algo más tarde de las diez Y descubres un cabello inexistente en mi Yeriseis Con casmín imaginarios en mi piel Anda siempre hurga que hurga entre mis cosas Intentando descubrir algún papel Una prueba indiscutible, una cita en un café La factura de un regalo, yo que sé y te digo No, por favor, no dudes más de mí No, por favor, no tientes al amor Te he sido fiel, tal vez no lo merezcas Pero siempre te fui fiel Por favor, no desconfíe, créeme y te digo No, por favor, no dudes más de mí No, por favor, no tientes al amor Te he sido fiel, tal vez no lo merezcas Pero siempre te fui fiel Por favor, no desconfíe, créeme Y te pienso repetir que todo es falso Aunque esta vez haya sido de verdad Que más da, si cuando no era Tú creíste que lo fue Te mereces que te mienta alguna vez Diciendo No, por favor, no dudes más de mí No, por favor, no tientes al amor Te he sido fiel, tal vez no lo merezcas Por favor, no desconfíe, créeme y te digo No, por favor, no dudes más de mí No, por favor, no tientes al amor Te he sido fiel, tal vez no lo merezcas Pero siempre te fui fiel Por favor, no desconfíe, créeme No, por favor No, por favor Te he sido fiel, tal vez no lo merezcas